Una estrella va asomando en la noche una lechusa a cantar Y la luna se recuesta en el valle de mis inquietudes Los verdores se acobardan porque el viento llegó tarde Ya se fueron los mensajes de tu alma que a mi alma te aman La lechusa con su canto me dice que la noche es larga Muchachita, muchachita la peineta Ponete al pelo, vamos pa' misa El pañuelo colorado no te pongas porque en la iglesia se escandaliza Un paseo después por la plaza para dar la vuelta al perro a ver que pasa Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Me dile a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos La luna se sobre muchos domingos Dos domingos 4 Aquí me ves, la misma barca atravesando el río Si de tu amor no queda más que este cariño mío Aquí me ves, como la palma que besa los vientos Para buscar en las raíces de tu amor el cielo Y así tú ves que yo voy durando Como la barca atravesando el río Y así tú ves muy de orilla a orilla Como la barca atravesando el río Y así tú ves que yo voy durando Como la barca atravesando el río Y así tú ves muy de orilla a orilla Como la barca atravesando el río ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! En una barjita fui, me fui por el río, y hasta la playa llegué, para entrar mis ansias. Una casita encontré que era ya muy vieja Y ya nunca más volví a buscar distancia Y entre sus paredes colgué todas mis amarguras Solo quedó el río y yo y mi vieja casita Para guardar la soledad de lo que no existió Casita, casita vieja recuerdo de mis amores Casita, casita vieja recuerdo de mis amores Noche verañiga de amor Con la suave brisa del mar De morena bailar Esta cumbia tropical Son rosa y muy regional El pueblo donde nací Quiero esta noche besar Tu boca ardiente y sensual Mira allá el palma ¿Ves quién viene allá? Esta es la morena ¿A quién quiero amar? Mira allá el palma ¿Ves quién viene allá? Esta es la morena ¿A quién quiero amar? ¡Ves quién viene allá! ¡Ves quién viene allá! Hasta allí Cuando la brisa va cruzando la sabana Por entre la hierba verde que platea el rocío y el sol Yo ya lo lejo cuando brama el zorro negro Cuando ladra el perro bravo y el tata del leñador Cuando se oculta el sol entre los pajonales Y se escucha en los maizales el cantar de las torcas Y el susurro del viento entre los palmares Y el sonar de los timbales que a la cumbia llaman ya Allí en el arroyo hay una diosa piedra Dice que es tan bella como la sirena Allí en el arroyo hay una diosa piedra Dice que es tan bella como la sirena Cuenta que la ven, cuenta que la ven Cuenta que la ven de nuda en la sabana Dice que también, dice que también Su cuerpo acaricia sobre la montaña ¡Opa! ¡Ven! Tengo un gallo colorado que no me come maíz Tengo un gallo colorado que no me come maíz Este gallo es de una quinta que queda en mi tiriví Este gallo es de una quinta que queda en mi tiriví No es de riña mi gallo, no tienes color Este enamorado de gallo colorado Las gallinas toditas se han alborotado Este enamorado de gallo colorado ¡Quiribí, quiribí, quiribí, gallo colorado de mi tiriví ¡Quiribí, quiribí, quiribí, gallo colorado de mi tiriví! ¡Ven! 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 Quítame la mancha en saco y cambio en el cantador, quítame la mancha negra que tengo en el corazón. ¿Quién tiene la mancha? ¿Quién tiene la mancha? Mi morena, mi morena que me está reviendo un beso. ¿Quién tiene la mancha? Mi morena, mi morena que su amor me tiene preso. Quítame la mancha en saco y cambio en el cantador, quítame la mancha negra que tengo en el corazón. Quítame la mancha en saco y cambio en el cantador, quítame la mancha negra que tengo en el corazón. ¿Quién tiene la mancha? ¿Quién tiene la mancha? Mi morena, mi morena que me está reviendo un beso. ¿Quién tiene la mancha? Mi morena, mi morena que su amor me tiene preso. Quítame la mancha en saco y cambio en el cantador, quítame la mancha negra que tengo en el cantador, quítame la mancha negra que tengo en el corazón. ¿Quién tiene la mancha negra que tengo en el corazón? ¿Quién tiene la mancha negra que tengo en el corazón? ¿Quién tiene la mancha negra que tengo en el corazón? ¿Quién tiene la mancha negra que tengo en el corazón? ¿Quién tiene la mancha negra que tengo en el corazón? Que lo busquen a Juan, a Juan, a Juan Que lo busquen a Juan, a Juan, a Juan Que lo busquen a Juan, a Juan, a Juan Que lo busquen a Juan, a Juan, a Juan Se perdieron cuatro chivas, una burra, diez gallinas Y el alcalde anda mirando quien engordó de párrega Que lo busquen a Juan, a Juan, a Juan Que lo busquen a Juan, a Juan, a Juan Que lo busquen a Juan, a Juan, a Juan Las chicas de 12 a 20 Ven el grito en el cielo Porque dicen que a Juancito Nunca más se le dio el pelo Que lo busquen a Juan A Juan, a Juan Que lo busquen a Juan A Juan, a Juan Que lo busquen a Juan A Juan, a Juan Que lo busquen a Juan A Juan, a Juan Desde la montaña volando Tiene un cuervo picoteando Tiene un cuervo picoteando Tiene un cuervo picoteando De la montaña volando Tiene un cuervo picoteando Me quiere sacar los ojos Tiene envidia que te mire Tiene envidia que te mire Tiene envidia que te mire Me quiere sacar los ojos Tiene envidia que te mire Voy a comprarme una escopeta Pa' meterle cuatro tiros Pa' meterle cuatro tiros Yo me compro una escopeta Pa' meterle cuatro tiros Tu belleza yo la cuido No quiero cuervos volando No quiero cuervos volando No quiero cuervos volando Tu belleza yo la cuido No quiero cuervos volando ¡Fuerpito! ¡Fuerpito! Me lo encontré llorando al cual En casa de Agapito Y enseguida yo le pregunté ¿Dónde está mi amorcito? José Irina, me dejó José Irina, me de cumbia José Irina, me dejó José Irina, me de cumbia Porque dice que bailar no sé Yo la cumbia pa' La giro a frente Para bailar hasta mañana ¡Fuerpito! Me lo encontré llorando a José En casa de Agapito Y enseguida yo le pregunté ¿Dónde está mi amorcito? José Irina Me dejó José Irina Me dejó José Irina Me dejó José Irina Me dejó Porque dice que bailar no sé Yo la cumbia pa' La quiero aprender Para bailar hasta mañana ¡Ay! 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 José Irina Me dejó José Irina José Irina José Irina Me dejó José Irina Me dejó José Irina José Irina Me dejó José Irina José Irina Baile cumbia José Irina Me dejó José Irina Baile cumbia Jó Tietro Me dejó Gracias.